Y a usted que le pasa pues cari cortao que le veo como tan araña Venga pues cari cortao que le voy a preguntar A donde se fue a ferrear que viene tan cano chao Que hasta lo veo arañao para acabar de ajustar Voy a dar una serenata pa' que sepa patillón Y en la última canción dijeron que no había plata Y me cogieron a patacas y me matan huevón Y porque no le pagaron que fue lo que les canto Que fue lo que les chocó Mira como lo dejaron Mira como lo aborrieron De chingas se le voló Eso me pagó por bruto Y por no cargar un fierro Me trataron como un perro Todo el mundo estaba a punto Porque ya estaban de luto Eso era un mar y que tierro Ya me hizo fue de risa Se pa' lo cari cortao Usted entró muy animao Dizque a cantar esa misa Y cantó las dos camisas también de la pachurrao Yo les canté parrandera Y canciones de despecho Cante el montañero arrecho El puta sin la verraquera Ya me sacaron pa' afuera Un poquito insatisfecho Todo el mundo me pegó Y de todo me gritaban Y hasta el muerto se paró Y me pegó una insultada Todo el mundo me pegó Y de todo me gritaban Y hasta el muerto se paró Y le pegó una corralda ¡Gracias!